Pero no solamente ahí en Morena, están en medio de toda esta polémica. En San Luis Potosí, José Luis Romero, candidato de redes sociales progresistas a la gubernatura del Estado, es acusado de utilizar lenguaje en doble sentido y alusiones misóginas durante el inicio de su campaña. Este político saltó a la fama, hay que recordar, en 2018 porque utilizó un burro durante su campaña para diputado federal y fue señalado de violencia animal. Escuche parte de sus frases de la campaña. Para que suelte jugo, para que se venga, y con el chile, y con eso nos lo chingamos. Voy a ser justo a nadar una maldita. Y allá mismo en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, candidato a la gubernatura por la Alianza Partido Verde y PT, aseguró que el actual gobierno de la entidad no ha atendido los problemas de inseguridad y de salud que enfrentan habitantes de la entidad. Destacó que los potosinos tienen temor a contagiarse de COVID-19, por lo que será necesario construir más clínicas que cuenten con atención especializada, además de renovar el aparato de seguridad pública estatal, e impulsará, dijo, estímulos a la educación de los jóvenes.